¡SALUDOS FANS DE NINTENDO DEL MUNDO HISPANOPARLANTE, YO SOY ROKIN EXPERT, ME PUEDEN LLAMAR ROKIN, Y ESTO ES MUNDO N! TODOS QUIEREN SER UNOS MAESTROS, TODOS QUIEREN SIEMPRE RESALTAR, TODOS QUIEREN ENCONTRAR ATAJOS PARA SER SIEMPRE DE LO MEJOR, DEBES TRATAR DE HACER LO MEJOR DIA A DIA SI EL MEJOR QUIEREN SER! Con el lanzamiento de Pokémon Sol y Luna sin duda habrán muchos nuevos entrenadores queriendo superarse a sí mismos para poder competir unos con otros, así que te hemos elaborado una guía para convertirte en un auténtico maestro, a diferencia de Ash. En este video cubriremos los siguientes puntos, que son los stats, los stats bases, que son los IBs y los EBs, que son las naturalezas, los roles y como entrenar los EBs de tu Pokémon en sol y luna. Si solo estás interesado en el más nuevo método de entrenamiento de EBs, en pantalla está el minuto en el que hablamos al respecto, también está clicable en la descripción. Antes de comenzar, debo aclarar que usaré términos tanto en inglés como en español. En Latinoamérica desde el lanzamiento de Red y Blue hasta Black y White 2 solo nos vendían las versiones en inglés, la única excepción fue en el año 2000 cuando nos trajeron la misma traducción de España, la cual era tan pésima que muchos nombres de movimientos tuvieron que ser cambiados en la sexta generación. Hoy en día todos tenemos acceso a los juegos en el idioma que queremos, yo juego en japonés, pero a pesar de que muchos han decidido jugar en el mejor traducido español, otros simplemente deben estar acostumbrados a los nombres en inglés, no solo en Pokémon sino en juegos en general, así que diré los términos en ambos idiomas cuando haya dicho el término al menos una vez. Los stats La primera noción que tienes que aprender es la de los stats o estadísticas, HP o PS se trata de los puntos de salud, la energía del monstruo, si esta llega a cero el monstruo se debilitará y no podrá atacar más. El ataque del Pokémon que ejecuta un movimiento junto con la defensa del que recibe dicha ofensa es lo que determina la cantidad de daño si se trata de un movimiento físico. Todo lo que sean puños, ataques de cuerpo, entre otras cosas son ataques físicos. El ataque especial del mon atacante junto con la defensa especial del Poké que lo recibe, determinan la cantidad de daño de movimientos especiales. Los ataques que son más fantasiosos y sobrenaturales son generalmente especiales. No hay algo específico que determine si un movimiento es físico o especial, a diferencia de las tres primeras generaciones, donde era dictado por el tipo. Pero si tienes dudas, puedes revisar en el menú de status los detalles de movimiento y te dirá si es físico, especial o de status. O también puedes usar sitios web como polvapidia o pokexperto. Probablemente te sea más rápido revisar esos. La velocidad determina quién ataca primero. El Pokémon con un stat de velocidad más alto, así sea por un solo punto, será el que se mueva primero. Si ambos tienen el mismo número, se determinará al azar. Los stats base. Son lo que podemos llamar las fortalezas de cada especie y se refieren a los valores de los stats de las especies específicas. Somos diferentes, cada uno especial, distintos y diversos, no somos dos igual y lo mismo aplica para cada Pokémon. Electrode siempre será mucho más rápido que Chansey, pero no puede aguantar tanto como ella, que tiene una cantidad de puntos de salud enorme. ¡Mira eso! Asimismo, Sandslash puede atacar con mucha más fuerza que Chansey. Los stats base son una representación básica del potencial de los stats de un Pokémon y pueden ir de 1 a 255. Entre mayor sea ese número, más alto puedes esperar que sea el valor de ese stat específico. Con ellos te puedes dar una idea de los stats. Por ejemplo, con una velocidad base 100, te puedes dar una idea de que a nivel 100, Charizard tendrá un valor máximo posible de 328 en velocidad. Los IBs y los EBs. IB es una abreviación de Individual Values o Valores Individuales. Son básicamente genes que afectan los stats. Todos los Pokémon tienen stats diferentes, pero aparte de esos también hay diferencias, aun si los Pokémon son de la misma especie, o de la misma forma regional, en el caso de esta generación. Te voy a poner un ejemplo, ejemplo. Digamos que tu amigo es un genio natural para la química. Puede memorizar fórmulas sin esfuerzo alguno, y entiende todas las clases para sacar las calificaciones más altas. Tu otro amigo, en cambio, tiene que esforzarse mucho estudiando para tener el mínimo para pasar química. Sin embargo, el primero es malo para deportes, y se debe esforzar más que el segundo. Entonces, podemos decir que tu primer amigo tiene un nivel alto en química, pero bajo en deportes. Mientras que tu segundo amigo tiene un IB alto en deportes y bajo en química. Así es en Pokémon. Un Pokémon puede tener altos IBs en todos los stats. No hay límite en ese aspecto. Pero puesto más simple, cada especie tiene sus estadísticas bases propias. Y los IBs son stats de bonus que van desde el 0 hasta el 31. A nivel 100, un Zapdos con naturaleza neutral tendrá asegurado un valor de 205 en velocidad. Si tiene 31, sumáselos y tenemos como resultado una velocidad de 236. Como te dije, es como un bonus, pero querrás asegurarte de que el bonus sea el máximo. Así sean contadas las situaciones en las que te puedes salvar. Pero el stat más importante definitivamente es el de velocidad. Ese sí debe ser 31 para asegurarte de ser el más rápido y por lo menos tener la misma velocidad que otros con la misma base. Los IBs se determinan en el momento en el que te dan el huevo de un Pokémon o te encuentras con él para atraparlo. No son variables y no se pueden cambiar. Pero en Sol y Luna agregaron una solución para bajos IBs que se llama Hyper Training o entrenamiento extremo, que hace las cosas mucho más fáciles. Y lo veremos más adelante, junto con cómo obtener pokés con altos IBs en primer lugar. Dependiendo de cómo estén distribuidos los IBs a la hora de generar el Pokémon, tendrás un tipo diferente cuando emplees el movimiento Hidden Power o Poder Oculto. Hablaremos de eso más adelante. EB es una abreviación de Effort Values o Valores de Esfuerzo. En este caso, el ejemplo será el estudio. Digamos que tu amigo es malo en química, pero estudia hasta quemarse las pestañas y logra una muy buena calificación. Ahí podemos decir que el IB en química de tu amigo es bajo, pero como invirtió bastante esfuerzo estudiando, pudo lograr su objetivo. Y ahí tenemos el equivalente a EBs. O si quieres un ejemplo salido de anime, Rock Lee es el mejor. Es un personaje de Naruto que no era bueno ni para Genjutsu ni para Ninjutsu, así que lo que hizo fue enfocarse en fortalecer su Taijutsu, el combate cuerpo a cuerpo, y se convirtió en uno de los más fuertes como consecuencia. A diferencia de los IBs, los EBs sí son variables y determinados por el jugador. Puedes asignar un máximo de 252 EBs a cada stat específico, pero globalmente puedes tener un máximo de 510. Cada 4 EBs equivalen a un punto en el stat correspondiente. Es decir que aparte de los IBs, al Zapdos anteriormente mencionado, al stat de 236, le puedes asignar un máximo de 63 puntos adicionales para llegar a 299. Como puedes observar, los EBs son mucho más importantes que los IBs, pero afortunadamente con cada generación se ha vuelto gradualmente más fácil tener buenos IBs. Debes asignar los EBs dependiendo del rol del Pokémon. Si es un atacante físico rápido, 252 en velocidad, 252 en ataque y 4 en HP es viable. Si es un atacante especial, puedes ponerlo en ataque especial en su lugar. Si es un muro, puedes asignar 252 EBs al HP y 252 en una de las defensas dependiendo de cuál es la más alta de la especie para aprovecharla al máximo. O puedes hacer múltiples cálculos de daño y asignar puntos optimizados cuando quieres aguantar ataques de amenazas específicas. Sin embargo, cuando estás comenzando, ve por lo más simple. Si te equivocas en la asignación de EBs, existen vallas que puedes dar a tus MON para bajarles los EBs. Las naturalezas. Es una mecánica que influencia la forma en la que las estadísticas cambian. En todos los casos suben 10% de un stat y bajan 10% de otro. Hay 4 naturalezas en las que no se baja nada, pero en realidad sucede que bajan y suben 10% del mismo stat. Se les refiere como a naturalezas neutrales y generalmente no las vas a querer usar, créeme. Después te explicaremos por qué. Cuando es un atacante especial o físico, es preferible darles una naturaleza que favorezca la velocidad o uno de los dos ataques. Por ejemplo, naturaleza adamant o firme que sube ataque físico y quita ataque especial si su fortaleza es el ataque físico, pues no necesitarás el ataque especial de todas maneras y no querrás desperdiciar EBs preciados en el ataque especial. Puedes invertirlos en otros stats. Pues recuerda, tienes un máximo global de 510 y debes usarlos sabiamente. Para determinar qué naturaleza le conviene más a tu Pokémon, depende mucho de la especie y de sus stats base, así como el rol que necesitas que cumpla el Pokémon. Tanto los EBs como los EBs son valores escondidos, es decir, no aparece un medidor en ninguna parte, pero como afectan directamente los stats, si tienes el valor exacto de uno, es posible calcular el otro. Por supuesto, si el nivel es menor al 100, el cálculo requerirá varios niveles para tener el valor exacto. Sin embargo, en Sol y Luna puedes presionar Y en la pantalla de status para ver los EBs de los Pokés. Yo uso el calculador de Metal Kid y Rare Candies o caramelos raros para determinar los EBs cuando estoy eclosionando huevos. Los roles. Hay variedades distintas de roles, demasiadas para cubrir en un solo video como este, pero te explicaré algunos básicos para cualquier equipo. El Sweeper o atacante rápido es uno cuyos stats de ataque físico o especial y velocidad son suficientemente altos para invertir EBs en ellos, con el fin de acabar con Pokémon tras Pokémon. Y normalmente sus defensas son más frágiles que las de otros roles. Entre más rápidos y fuertes, más frágiles serán, generalmente. Pero esto es bueno porque es necesario que exista un balance en el metajuego, no vaya a ser que lo baneen. Ejemplos de atacantes rápidos incluyen a Charizard, Weavile, Dog Trio, entre otros. En ocasiones puedes darte el lujo de utilizar para este rol Pokés más lentos, entrenados en velocidad, pero que tenga puesta la Choice Scarf o Pañuelo Elegido, el cual sube 50% su velocidad, suficiente para ayudarle a sobrepasar otros Pokés rápidos. Pero te deja sin poder elegir más de un solo movimiento hasta que cambies. Los Muros y los Tanques. Los dos tienen en común muy buenas defensas y puntos de salud en su stats base. Es decir, están diseñados para aguantar golpes y darles un parado a los Sweepers, pero son lentos. Los tanques pueden tener inversión en el stat de ataque correspondiente mientras aguantan ataques, mientras que los Muros solo aguantan ataques mientras usan movimientos diseñados para fastidiar o drenar HP de manera progresiva. Los movimientos que usen pueden ser Thunderwebú on the Trueno, Will o Wisp o Fuego Fatuo, entre otros. Ejemplo de estos Pokémon son Vaporeon, Skarmory, Blissey, etc. Muchos Muros y Tanques pueden ser también Support, o Pokémon que sirven de apoyo al equipo, que traen peligros de entrada para el oponente como las Púas o Stealth Rock, que también se le conoce como Trampa Rocas, o Clérigos que sirven para quitar las condiciones de status con Heal Bell, Aromaterapia o tal vez Onda Trueno. Aunque muchos Pokémon rápidos también sirven de Support. Ejemplos de Support vienen a ser Clefable, Thunrus, Froslass, entre otros. Ahora sí, te enseñaré cómo entrenar tus Pokémon con Eves para optimizar sus stats. Digamos que elegiste entrenar a un Greninja. Dado sus stats base, la combinación más óptima de Eves sería de 4 HP, 252 de Ataque Especial y 252 de Velocidad, es decir, sería un Sweeper Especial. Los Eves se pueden aumentar usando Vitaminas, HP Up, Proteína, Hierro, Calcio, Zinc y Carborante. Cada una sube 10 Eves, pero estás limitado a un máximo de 10 por cada stat, es decir que máximo son 100 Eves con Vitaminas. Los 152 restantes los tienes que llenar peleando con Pokémon. Sí, así es como suben, peleando. ¿Quién lo iba a imaginar? Pero no cualquier Pokémon. Los Eves que ganes dependen específicamente del Pokémon contra el que estés luchando. El mayor stat base de ese Pokémon será el que te provea. Por ejemplo, un Pokémon muy popular para ganar Eves de velocidades subas, pues da un EB en velocidad y son bastante comunes. Oye, pero ¿no es muy poco un EB? Después de todo, tenemos 252 para llenar. Y claro que sí, es muy poco. Por eso es que existen objetos específicamente diseñados para que no sea tan laborioso el trabajo. Los Power Items son 6 objetos que dan 8 Eves en el stat correspondiente. Antes estaban 4, por cierto. En pantalla está el nombre de cada uno y su función. Entonces, si vencemos a un subat con un Pokémon que sostiene el Power Anklet o Franja Recia, recibirá 9 Eves. Uno del subat y 8 de parte del Power Anklet. Está mejor, ¿verdad? Pero eso no es todo. Si el monstruo está infectado con Pokéruz, toda ganancia de EB será duplicada. Con la Franja Recia, al vencer al subat tendrás 18 Eves en ese stat. ¡Oh! Eso está muy genial, pero hay incluso más cosas buenas esta generación. Hay un objeto nuevo llamado Adrenaline Orb, que puedes comprar en cualquier centro Pokémon. Son solo 300 PokéDólares, o como sea que se llame la moneda del mundo de Pokémon. Al usarlo durante una batalla salvaje, se incrementa la probabilidad de que este mon salvaje llame a otro para que le ayude. Entre menos HP tenga, más probable es que llame a un aliado. Pero no puede estar ni paralizado, ni quemado, ni dormido, ni congelado. O no intentará pedir ayuda. Puedes seleccionar de nuevo el Adrenaline Orb si no quieres arriesgarte a debilitar el Pokémon antes de que llame a su amigo. Gastarás un turno, pero no se consumirá el Adrenaline Orb. Ahora lo jugoso del asunto. La llamada de auxilio no solamente aumenta la probabilidad de que el siguiente Pokémon salvaje salga con mejores EVs, con habilidades ocultas o Shiny, sino que también duplica la cantidad de EVs que te dan. En lugar de 18 EVs, cada Pokémon en la cadena te dará 36, incluyendo el primero. Es decir, para maximizar los 252 EVs desde cero, solo requieres de 7 cadenas de Pokémon que pidieron ayuda de aliados cuando tienes los Power Items y Pokerus. También existen bebidas que maximizan los EVs en una de las islas, pero te limitan la compra de ellas por día. Ciertamente nos dieron bastantes opciones esta vez a pesar de eliminar las convenientes hordas. Eso era lo que se empleaba en XY y en Omega Ruby Alpha Sapphire para entrenar, pero ya no están. Toma en cuenta que en ocasiones no necesariamente querrás usar una distribución de 252, 252 y 4, pero cuando estás comenzando, podrías preferir ir por lo simple mientras te acostumbras. Aún así, el método de entrenamiento que preferirás usar seguramente es el de los Pokémon que piden ayuda. En el futuro te daremos una lista de lugares óptimos para entrenar, pero esperamos que consigas útil esta guía. Por ahora se nos ha acabado el tiempo, acompáñanos en nuestro siguiente video donde te enseñaremos cómo obtener Pokémon con altos EVs, criando o atrapando, cómo asignar los EVs y más. Mientras tanto, empieza a familiarizarte con estos términos y revisa los stats bases de tus Pokémon favoritos. Si tienes dudas, haznos preguntas en Twitter, Facebook o Instagram. En todos somos MundoN Comunidad. Recuerda dejarnos un like si conseguiste útil el video o si te gustó y suscríbete para enterarte cuando subamos nuevos videos. Recuerda que puedes hacer clic en el icono de la campanita para ser notificado inmediatamente cuando subamos un nuevo video. Por ahora me despido. ¡Nos vemos!